Los nuevos desarrollos también incluyen los papeles para Índico, papeles de impresión digital, calidad fotográfica, así como papeles químicos con revestimiento para proceso estándar fotográfico. Estas aplicaciones son generalmente conocidas para los fotolibros, ya sea para graduaciones, aniversarios, bodas o eventos especiales o vacacionales. Pregunten por los papeles digitales para su máquina, no solamente para Índico sino también para aplicaciones en rotativa o en cliego, para impresión, tóner líquido, tóner seco e inyección de tinta.